En este punto analizaremos las diferentes fuentes legisladas que conforman las fuentes del derecho laboral y dentro de ellas analizaremos a la Constitución Política del Perú, a la ley, la resolución legislativa, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, es decir, analizaremos la llamada pirámide de Gensel. Analizaremos las fuentes jurisprudenciales, entendidos estos como aquel conjunto de fallos uniformes y reiterados emitidos por los tribunales de justicia, en última instancia con la finalidad de favorecer la interpretación y aplicación de las normas legales. Analizaremos lo que constituye un precedente judicial, analizaremos lo que constituye un precedente constitucional. Formará parte también de la presente sesión las fuentes particulares, es decir, analizaremos el convenio colectivo, analizaremos el reglamento interno de trabajo, el contrato individual de trabajo, analizaremos los laudos arbitrales, analizaremos la costumbre laboral como fuente, igualmente del derecho laboral. Por otro lado, comenzaremos con el análisis, retomaremos el análisis de los principios del derecho de trabajo. Estos principios, pues, constituyen reglas, pautas, directivas, rectoras, que condicionan e inspiran el proceso de formación, interpretación, integración y aplicación de las normas jurídicas de carácter laboral. Constituyen las columnas vertebrales de la interpretación. Y veremos cómo los operadores, los operadores del derecho, la aplican, las invocan en su momento. Siguiendo con la importancia de los principios laborales, veremos que esos cumplen fundamentalmente tres funciones. La función informadora, que se refiere a que los principios laborales permiten a las legisladoras y a las autoridades especializadas, tanto administrativas como judiciales, conocer las doctrinas, corrientes y movimientos que se producen en el derecho del trabajo. Tendremos la función integradora, que refiere a que los principios suplen o llenan los vacíos o falta regulación en el derecho laboral, de manera que no se deja de administrar justicia por dicha causa. Analizaremos la función interpretativa de los principios laborales, ya que se refiere a que los principios laborales orientan a las autoridades especializadas en el proceso de búsqueda del significado de los textos normativos que conforman el derecho del trabajo, pero optando siempre por lo más favorable a los trabajadores. Finalmente, en esta unidad, complementando las lecciones vinculadas al tema contractual, pues analizaremos los supuestos de desnaturalización de los contratos a plazo fijo y los diversos casos en que se produce esa situación. Cuando el trabajador continúa elaborando después la fecha de vencimiento del contrato o el máximo legal permitido. Cuando el trabajador continúa elaborando luego de concluida una obra material, en materia de contratos sin haber operado la renovación. Cuando el trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional. O cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude de las normas.